Ok Vamos entonces al castillo Tengo que ir hasta aquí, ¿no? Sí, una puerta adicional, cierto No, 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 nada Es que no, nada No, nada Mi es que no, nada Bajamos por el arco Aquí Y al suelo Vale, aquí estaban Las ratas Que igual que antes La informa y la punta resaida Vale, me va a estar muchísimo en este Pero bueno, también tengo un vial más que la última vez Opa, voy a pasar Muy inesperado, gracias Estaba pensando ahí atrás Que las ratas en el Tarsons 1 Daban mucha humanidad Y fíjate por dónde Arco errónico Que es un poco el equivalente Vale, eso son antorchas decorativas Lo que tengo que hacer es ir hasta el fondo Y atrapar por la escalera Bien Salto ¿Qué? Concha, basta donde abaste. Esto he pedido un ascensor, ¿eh? Escucho águilas. Pero esto no sirve para nada porque esto es una zona por la que ya estuve. Si no recuerdo mal. A ver, voy a revisar, pero... Sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Pues... Entonces toda esa historia de ahí abajo es solo... Para... ¡Oops! No lo voy a decir, no lo voy a dejar de ahí abajo es solo. Solo para ese bicho. ¿Qué hago? Gasto de arco arónico para matarlo. ¿O qué demoniosado? ¡No, no, 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 no! Hasta luego. Ay, ese es el bicho. Ese es el bicho. O sea, que se podría matar desde aquí con arco. Si tuviese arco, claro. Y siendo la otra opción, que no va a ser buena. Sobre todo porque desde aquí hay muchos runos que perder. ¡Jerónimo! Ni me dejan caer sobre él. Vale. Así que la podría matar desde ahí con arco. ¡Akú. Tuyo. ¿Qué? ¡Akú. Tuyo. Tuyo. ¡Akú. 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 Tuyo. ¡Akú. Tuyo. Pues pensaba que el sol también era algo grande a explorar, pero no, es solamente un que se había hecho, así que vamos a recuperar las runas. Se ve aquí. Se ve aquí y era por el bicho, que era desde aquí. Vale, tuve que parar un momento. Un par de cosas que vamos a hacer en preparación. Usamos el arco y nos sentamos aquí para cambiar los hechizos memorizados. Los que quiero probar a ver cómo es este. Vale, los voy a necesitar, están correctos, así que hay nada que rascar y de aquí tampoco tenemos nada que rascar. No sé si... Bueno, estos son muchos y son grandes. A ver, ¿por qué no me dejo esa selección? No entiendo por qué me hacen darle de uno a uno. Ah, no, es que es una de tamaño 5. Vale, vale. Ahora entiendo. Vale. Vale. Aunque realmente... Estoy pensando si me puedo ahorrar aquí, gastar magia contra estos. No. No. Entrar... Wow. Contrarse como mínimo, no. No se contra el otro. Parece que sí. Vale. Ponemos el arco este. Aunque realmente aquí... Vale. Vale, varias cosas. Primero puedo probar con este. A ver cómo surge. Quita muy poco la verdad. Y es muy lento. Qué va. Me he decepcionado brutalmente, igual la coña es que escala mucho por ser por dos atributos, pero de vez se me ha decepcionado. Yo creo que malgaste un poco una de las pociones, pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Me tiro y espero, sin más. ¡Hostia! ¡Vamos a ver! ¡Au! ¡Ahí me pillaste! Bueno, uno de estos, uno de estos. ¿Qué es eso? ¡Wow! Se me ha quedado repuesto la historia que van a dar distancia rara, ¿eh? Bueno, si no, si no, si no. A ver... Vale, ahí me pillo igual. Y eso es un problema. ¡No, no! ¿Qué haces? Uff, ya se la leo ahí. Ya la leo bastante. Ostras, rayos no. Una gala que cualquier golpe que vaya a dar ahora, me puede matar. Me... Vale, parecía más sencillo al principio. No sé si será mejor... Si me pongo aquí esto. Y... Redistribuyo los viales a salud. Incluso así. Yo creo que este con la daga igual lo puedo hacer mejor. Me falta cambiar los memorizados. Vale... Vamos a ver, ase... Me hacía falta para la rata grande, creo que me pasé no colocando, o sea, me pasé, no, me equivoqué directamente, no colocando masa magia, pero bueno. No, 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 no. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! No, no salió bien No salió mejor que con la magia de esto luego No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ostia ostia oh los hemorrajes pegan duro, pegan duro, duro protección de hemorragias no tengo lo que igual puedo conseguir cambiando armadura es subir eso no, lo controles no, quiero un trozo extra hemorragias y congelación, osea que es la robustez ya, pero esta pesa mucho y aquí menos robustez esto lo puedo subir bastante ahora que me fijo vale, voy a ir así entonces un poco más duro seguir intentando ir con la jugada de las puñaladas por la espalda ya se como se consigue algo vale, con la forma se ve Tiene que haber aprovechado No, mierda Oh, me la lio ahí Tengo que esperar a que tirase los dos seguidos Pero por qué Por qué no me pilla bien Venga, tira el hechizo Todo lo he pillado Vuelvo a hacer es cuando tenía que tirar la magia Porque seguramente también es que lo Pero cómo Cómo tira tanto este loco Hace adelante lo que se lo vea No Parecía más fácil Parecía más fácil Hace más fácil Uno solo, no me supone mucho mejor. De este a este es uno de robustez, pero me baja el fuego ademas, paso algo mas porque este tambien me baja el fuego, me lo sube a este. Pues si me baja el fuego no me vale. De hecho me bajan todos el fuego, me lo sube a este. Vale, este me sube el fuego y la robustez, y este solo la robustez. Y ahora con eso, estoy empasada ahora. Vale, voy a empezar con este. Menos fuego, menos fuego. Solo este me parece bien. Ya que... No sé si me comienza mucho, pero vamos a probar. La cosa es conseguir hacerle muchos críticos y no comerme sus bolas de fuego. Ni su mazo, claro. Bueno, ya le doy un golpe. Vale, como giras. ¿Qué? No, estaba con el baco, no. Mierda. No me di cuenta. Entendido. Tendo tratamiento. por desgracia pero roda hombre roda por qué demonios no le cojo si lo hice de las otras veces por qué hora lo consigo bastante le quito cuando le pillan y temas que muchas veces no le pillan venga ya bueno casi nada de vida en fin nada lo intentaremos en otro momento qué deshonra vale pues el siguiente día ahora tenemos desde aquí y vamos siguiendo lo que nos indique la gracia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hasta aquí por hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver